Hola, soy Sandra Vega y esto es Ciudadanía al Día. Recordemos que la ciudadanía se desarrolla y se demuestra con acciones cotidianas. Hoy hablaremos de la cortesía y cómo demostrarla en nuestras acciones cotidianas. Ser cortés implica tener un acto de amabilidad, de atención o buena educación con los demás. De esta manera podemos convivir en armonía con las personas que nos rodean en nuestro día a día. Una manera de demostrar cortesía es dejar salir antes de entrar. Por ejemplo, dejar salir a las personas antes de querer entrar a un ascensor, a una tienda o al transporte público. Es por eso que la acción ciudadana del día es siempre recordar demostrar cortesía al dejar salir antes de querer entrar a algún lugar. UPC te recuerda que ser mejores ciudadanos está en nuestras manos. VPC te recuerda que紹介 warum? Mike Knockoutó El Código Errza